Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Actor de Nosotros los Nobles se convierte en una mujer. El reconocido actor de nacionalidad española Carlos Gascon, es recordado por muchos en su papel de Peter en la película Nosotros los Nobles, y ahora se ha convertido en noticia mundial, ya que presentó su libro Carcia. Una historia extraordinaria, en donde habla de lo complicado que ha sido todo en su transformación de hombre a mujer. Gascon por más de 45 años vivió con una apariencia masculina, pero ahora se ha presentado ante todos como Carla Sofía. Fue a través de sus redes sociales, en donde se ha documentado el cambio, ya que dentro de toda la galería de imágenes se puede ver su transformación, desde que decidiera comenzar su proceso para convertirse en mujer. El portal Radio Fórmula informó que durante la presentación de su libro, Carlos acudió con un vestido de mujer y habló de su nueva identidad. Aunque a finales de agosto, el actor compartió una imagen en la que aparecía con barba y cabello largo, con un contundente mensaje, para todos aquellos que especulaban sobre su vida, finalmente decidió revelar todos los rumores y comenzar a vivir esta nueva etapa en su vida. El libro ya se encuentra disponible para su adquisición, y a través de un mensaje en Instagram, invitó a todos sus fans a leerlo. Lo que ocurrió anoche arriba de ese escenario, fue algo maravilloso en mi vida, una conversación hermosa con todos ustedes, iluminada por la magia de las estrellas, que mereció ser escuchada por quienes carecen de amor y respeto. Hicimos un gran esfuerzo de ilusión entre muchas personas para presentar este libro, esta carcia con letras mayúsculas. Espero, de verdad, que valoren esta obra como lo que es, la mejor y más hermosa de mis creaciones. Que la sientan, que la disfruten tanto como me ha hecho sentir y disfrutar a mí. Gracias por tanto a todos ustedes, a los que estuvieron, a los que no, a quienes me emocionaron con sus palabras, y a quienes me dieron su tiempo y su amor. Gracias. Sin duda, una noticia que sorprende a muchos de sus fans, pero a través de mensajes en las fotografías compartidas, han demostrado su apoyo incondicional para este nuevo camino, que el actor comienza a vivir. Suscríbete y activa la campanita para más videos. Suscríbete y activa la campanita para más videos.